Muy buenas tardes, soy estudiante de la prestigiosa Universidad César Vallejo y en esta oportunidad quiero invitarles a ver un documental que trata de la vida de Vallejo y del Grupo Norte. El Grupo Norte fue un grupo de jóvenes intelectuales y artistas que se formó alrededor de 1914. Inicialmente se le conoció como la Bohemia de Trujillo y a partir de 1923 como Grupo Norte. ¿Les gustaría saber por qué cambió el nombre de la Bohemia a Grupo Norte? Pues bien, su líder Antenor Rego decidió que era más adecuado colocarle Grupo Norte porque éste creció en gran medida y ya no sólo estaba conformado por trujillanos sino por miembros de otras partes del norte del país. Además estos jóvenes tenían como mentores y orientadores Antenor Rego y José Eulogio Garrido, de los cuales hablaremos a continuación. Antenor Rego Espinosa, un gran caballero intelectual, político y maestro. Nació el 22 de mayo del año 1892 en la Hacienda Montán en Santa Cruz, Cajamarca. Sus estudios superiores los realizó en la Universidad de la Libertad que fundaron Simón Bolívar y Faustino Sánchez Carrión, donde ahí estudió letras, jurisprudencia, ciencias políticas y administración. En Lima terminó filosofía en la Universidad Mayor de San Marcos en 1927. En 1914, a los 22 años de edad y estando aún en la Universidad de la Libertad, junto a él se reunió una generación de intelectuales que posteriormente llegaría a ser la forjadora del pensamiento social del siglo XX en el Perú. Se denominó Grupo Norte y su vigencia se extendió hasta 1930, convirtiéndose en una de las vertientes forjadoras del aprismo. El Grupo Norte era presidido por Antenor Rego Espinosa y estaba integrado por intelectuales y artistas de gran talento como César Vallejo, del que Orrego anunció su advenimiento como una gran personalidad poética. José Garrido fue un escritor y periodista que nació en Huancabamba, distrito de Piura. Él dirigió junto a Orrego el Grupo Norte, pues ellos fueron la principal razón por la cual el grupo de talentosos personajes surgió. Primero empezaron como Grupo Trujillo, después Grupo Bohemia y finalmente como Grupo Norte, que formó al mejor intelecto no solo trujillano, sino de todas partes del norte del país. Es así como este personaje se convierte en el animador de las inquietudes literarias del grupo. Dato curioso, César Vallejo apreciaba tanto a José Garrido que en 1919 éste le dedica su poema Bajo los Álamos, de su libro Los Heraldos Negros. Sin embargo, estos dos escritores no son los únicos que representan al Grupo Norte, es por ello que a continuación mencionaremos algunos de los personajes más representativos empezando por Aya de la Torre. Víctor Raúl Aya de la Torre nació en el 22 de febrero de 1895, donde se conmemora su nacimiento como el Día de la Fraternidad, considerado uno de los grandes pensadores y político peruano, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana y líder histórico del Partido Agrista Peruano, el más longevo y el de mayor consistencia orgánica de la política del Perú. Aya ingresó a la Facultad de Letras, donde se hizo buen amigo del destacado poeta César Vallejo en el curso de literatura. Junto con otros estudiantes y bajo la conducción de Antenor Orrego y José Eulogio Garrido, integraron el Grupo Norte, dejando un gran legado en la historia de la política peruana, ya que sus ideas influyeron significativamente en históricos partidos socialdemócratas de otras naciones latinoamericanas. Algunas de sus frases fueron, ni con Washington ni con Moscú, solo el aprismo salvará al Perú. Joven, prepárate para la acción y no para el placer. Ciro Alegria fue un escritor liberteño, nacido el 4 de noviembre de 1909 en Sartimbamba. A sus cortos 17 años, se introdujo en el grupo de intelectuales, que fue el Grupo Norte, por la influencia de Antenor Orrego en el año de 1927. Fue ahí donde Ciro Alegria vivió de lleno la etapa más ideológica y política que atravesó este grupo trujillano. Luego, ingresó a trabajar en el periódico El Norte, que era el órgano del Grupo Norte. Las razones que tuvo Ciro Alegría para ingresar al Grupo Norte tienen que ver no solo con la búsqueda de participación en un espacio intelectual, sino también la influencia espiritual y moral que tenía Orrego ante los jóvenes escolares y universitarios. Algunas de sus obras fueron Los perros hambrientos y El mundo es ancho y ajeno. Por último, hablaremos de nuestro gran escritor y poeta peruano César Vallejo. Este se entera de la existencia de un grupo de jóvenes universitarios que se hacían llamar Grupo Norte. Dicho grupo era muy peculiar, ya que era diferente a muchos otros. Este estaba lleno de vitalidad, ambicionando un país con muchas mejoras. Es por ello que Vallejo al descubrir este grupo decidió involucrarse con este. Vallejo, al ingresar al Grupo Norte, conoció más pensadores con los cuales leía, discutía sobre los diferentes temas de filosofía. La relación entre el entonces joven César Vallejo y el Grupo Norte fue decisiva en la definición de su vocación literaria y en la maduración de su personalidad como poeta. Cabe resaltar que los bohemios fueron quienes lo impulsaron a publicar sus primeras composiciones poéticas. Estos mismos lo ayudaron a ensanchar su horizonte literario todavía restringido en el clasicismo y modernismo. Y ahora hablemos de uno de sus libros más relevantes, los heraldos negros. Pues este libro lo escribió inspirándose en la corriente literaria del modernismo. Además, en esta etapa como poeta, era muy selectivo con las palabras y sus poemas por lo general eran breves. Pero por otro lado, se le destacaba el carácter familiar de su escritura. Este poemario fue recitado por primera vez por César Vallejo el 10 de junio de 1917 desde un balcón ubicado en el patio posterior de la casa de Víctor Raúl de la Torre y lo hizo frente a un exigente auditorio lleno de grandes personalidades intelectuales, en los cuales resaltaban Víctor Raúl Haya de la Torre, Antinor Orrego, Óscar Imaña, José de la Puente, Alcides Espelucín, Carlos Valderrama, José Garrido, Eloy Espinosa y Agustín Haya de la Torre, conocidos en ese entonces como la bohemia de Trujillo. Ya que por ese entonces, el joven poeta tenía una vinculación especial con este grupo humano, dado que contribuyeron en la búsqueda de su vocación literaria y en la moderación de su personalidad como poeta. César Vallejo al ingresar al Grupo Norte conoció a muchos jóvenes pensadores, artísticos y filósofos, con los cuales compartía un pensamiento similar, lo cual le llevó a que estos se convirtieran en sus amigos y un apoyo constante en la vida del escritor. El Grupo Norte, Antinor Orrego, fue uno de sus grandes amigos, pues éste siempre estuvo motivando para escribir y publicar sus poemas. Uno de sus momentos más difíciles fue cuando estuvo detenido injustamente, pero los periódicos de aquella época defendieron la inocencia del bate peruano y gracias al trabajo de su abogado y sus amigos salió libre. El poeta tras las rejas escribió sus libros, por ello es considerado el representante máximo del vanguardismo. En uno de sus momentos como maestro tuvo como alumno a Ciro Alegría, quien más tarde se convertía en un gran novelista. Muy buenos días profesora Lucero Fernández, le saluda Katia Arena Zabaleta, ¿cómo está? Muy bien, gracias Katia. El motivo de esta reunión es para que me pueda brindar su opinión sobre el Grupo Norte. En este momento le brindaré dos preguntas y espero me pueda dar su opinión con su ardua experiencia que tiene. La primera pregunta es, ¿de qué forma influyó Grupo Norte en la vida de Vallejo? Me estás preguntando por un grupo literario que marcó una huella grande, no solo en Trujillo, sino a nivel nacional e internacional, creo yo, que es una obra que han dejado escritores de mucha valía de nuestro Perú, ¿no? Y de que en cierta forma constituyó un eje muy rico, muy influyente en la vida de nuestro poeta César Vallejo, que como poeta liberteño no escapó a esta influencia del Grupo Norte, que albergó a los más grandes representantes de la literatura, del periodismo de esa época, pero como te decía, eso ha trascendido. Ha pasado ya muchos años, ¿no? Ha pasado muchísimo tiempo y sin embargo los peruanos, en especial los rujillanos, los liberteños, hablarán siempre y hablaremos siempre de la gran producción, de la rica producción literaria, artística del Grupo Norte y que marca una parte fundamental en la vida y el arte literario de César Vallejo. Tengo orgullo para, ¿qué satisfacción sería en esos tiempos a nuestro poeta César Vallejo formar parte de esta rica influencia? Es lo que te podría decir, como maestra de literatura. La segunda pregunta sería, ¿por qué el Grupo Norte ayudó a fundar lo que se conoce hoy como el Partido Aprista? Si yo relaciono la política, el Partido Aprista con Grupo Norte, sencillamente yo estoy siempre pensando que era cuestión de ideología. Y si Grupo Norte estaba representado por gente que en su momento era gente comprometida con la sociedad, ¿no? Entonces entre esa actitud con la actitud real, ideal de una ideología política, se podría muy bien interrelacionar. Pero como yo lo veo como aspectos meramente ideologistas, ¿no? Que no, no, que el Grupo Norte que se encabezaba, se caracterizaba por tener albergado a un grupo de intelectuales, entonces este círculo también tenía dentro de sus principios básicos producir un arte, una literatura, un periodismo que esté fuertemente dirigido y orientado a la sociedad. Muchas gracias. Esto ya sería todo. Gracias por su tiempo, por sus respuestas y muchas gracias. En conclusión, podemos decir que en este video llegamos a conocer un poco más de lo que fue Grupo Norte. Nos queda claro que fueron filósofos, escritores y soñadores que tenían metas en común, como también tenían filosofías similares y que entre ellos portaban y se ayudaban entre sí. César Vallejo encontró en este Grupo Norte amigos, colegas que impactaron su vida y a través de los años los ayudaron. Asimismo, sabemos que nuestro escritor también influyó y fundó en el transcurso de su vida en este grupo. Agradecemos que hayas visto este video y esperamos que hayas aprendido un poco más de lo que fue Grupo Norte y te haya impactado esta gran aventura de César Vallejo.